Bienvenidos nuevamente a Conozcamos Cundinamarca. En esta ocasión hablaremos del municipio de Beltrán, un municipio colombiano ubicado en el occidente del departamento de Cundinamarca, a orillas del río Magdalena, en la provincia de Magdalena Centro. Está a 212 kilómetros por carretera de Bogotá. Beltrán está delimitado por San Juan de Río Seco en el norte y por Guataquí por el sur. El municipio tiene un clima tropical de sabana, por lo que es cálido todo el año. Y si está buscando un buen festival, en Beltrán se celebra el Festival Cultural y Artístico mayormente en septiembre. También el 8 de septiembre se celebra la fiesta de la Virgen de la Canoa, en cuyo recuerdo y para su veneración edificaron la nueva iglesia, la que hoy existe, consagrada a su nombre como patrona de la parroquia. En el municipio existen diferentes sitios turísticos como el Alto de la Laguna, el Cerro del Tambor y el Museo de Cerámica Indígena, lugares maravillosos que debe visitar en el territorio de Beltrán. Entre la gastronomía más destacada de este lugar está la lechona y el sancocho, que son platos típicos de Colombia y también son muy populares en Beltrán. Con este recorrido por el municipio de Beltrán terminamos este capítulo, pero no olviden estar muy conectados con esta sección llamada Conozcamos Cundinamarca. Conozcamos lo nuestro, conozcamos Cundinamarca. Para Adrenalina Informativo Regional, informa Angélica Alvarado Garavito. Gracias. 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 Gracias.